Bueno, vamos a un problema propuesto tercero sobre propiedades de tipo arreglo y objetos que estamos trabajando. Y dice el problema, inventar, o sea, tienen que inventar objetos que tengan una serie de atributos con tipo datos primitivos y al menos un atributo de tipo objeto y o arreglo sobre qué objetos van a inventar esas propiedades. Primero van a declarar un objeto, por ejemplo, libro 1, y ver un libro qué atributos puede tener. El título, la cantidad de páginas, etc. Luego pensar en una receta y pensar qué atributos podría tener una receta. Lo mismo una computadora y un evento deportivo. Pensar en cualquier tipo de evento deportivo y pensar qué atributos podrían tener. Y al menos uno de ellos, de todos los atributos que definan, tengan en cuenta que debería ser de tipo objeto y o de tipo arreglo. Bueno, acá deberían detener el video y tratar de definir estos cuatro objetos que van a tratar de definir atributos. En el caso de que no haya salido, quieran ver ustedes después de haber avanzado lo que pensé yo. Vamos a hacer el programa 201. 202, 202, perdón. Y vamos al código. No lo voy a escribir acá, sino vamos a perder mucho tiempo. Yo ya lo he escrito, lo estuve analizando y traigo del objeto libro 1 que yo pensé. Fíjense, el objeto libro 1 yo pensé en los atributos. Título, autor, descripción, año, publicación del libro. Acuérdense, el libro 1 representa un libro en particular, el título. Yo puse 100 años de soledad, el autor, la descripción, año, publicación. ¿En qué género pertenece el libro este? Y definí un arreglo con dos elementos, realismo mágico, literatura latinoamericana, número páginas que tiene este libro, idioma original. Y otro atributo más de tipo arreglo, que son los distintos premios que he obtenido. Si yo lo muestro, no voy a hacer ningún método en particular. Lo importante es que ustedes piensen qué atributos pueden darle a ese objeto que están inventando para el problema en particular. Si lo arrastramos, ahí está la impresión, pero básicamente son los datos, autor, año, publicación. Uno puede controlar, pero son los datos asignados a cada una de las propiedades acá. El segundo punto es inventar un objeto sobre un objeto receta. Entonces, el que se me ocurrió a mí, lo paso a copiar. Definí el objeto receta 1 como atributo nombre, que es de tipo string. Ingredientes, lo pensé como un arreglo con los distintos ingredientes que tiene la paella. Tiempo de preparación, number, porciones que voy a obtener con dificultad de hacer esta receta intermedia. Los condimentos, se me ocurrió hacer un objeto que tenga tres atributos. Sal, pimienta, aceite de oliva, que tienen true. Supongo que no tuviera pimienta. Podría poner false. La receta, básicamente, se me ocurrió hacer un arreglo con una serie de string, que son los distintos pasos para llevar a cabo esta receta. Información nutricional, se me ocurrió un objeto acá, en el cual defino los atributos calorías que va a tener este tipo de plato. Las grasas, proteínas y carbohidratos. Y nada más. Se imprimimos. Información nutricional. Vamos al navegador. Información nutricional no está definida, y es verdad. Yo tengo que imprimir la receta 1. Ahí tenemos la receta 1. Con su atributo de los pasos, ahí se arregló. Tiempo de preparación. Ingredientes. Información nutricional, que es un objeto. Si lo abrimos, ahí vemos sus atributos. Son todos de tipo de datos primitivos. Number, en este caso. Desde acá, perfectamente, desde la consola, podemos abrir y controlar que los datos son los que hemos asignado acá. No hay nada especial. El siguiente. Pensar en una computadora. Y el que yo pensé, paso a copiarlo. Y pensé, el objeto computadora 1, la marca, el modelo, el año, sistema operativo, procesador que tiene, memoria RAM, almacenamiento, características que es un arreglo. Precios, que es un objeto, porque lo descompongo el precio en tres atributos. El precio base, cuántos impuestos hay, y el precio total. De sumar esos otros dos atributos. Bueno, esto es lo que se me ocurrió con respecto a pensar del objeto computadora 1. Uno piensa, inicializa, define todos estos atributos que va a tener y con valores de ejemplo. Y el último, que pide, es el de un evento deportivo. Y también paso a especificarlo acá. Bueno, el último, el de evento deportivo. Yo le llamé evento deportivo 1. Acuérdense que no puede tener espacio en blanco un nombre de objeto. Acá no podría tener espacio en blanco. Nos daría error. Porque las variables y contantes no pueden tener espacio en blanco. Evento deportivo. Tiene los atributos nombres, fecha, lugar, todos los que dispuse de tipo de string. Cantía participantes, number. Categorías que hay para este evento deportivo. Es la maratón. Define un array con los tres tipos de categorías. De tipo de string. Los patrocinadores para este evento deportivo. También un arreglo con los nombres de las marcas que hacen el patrocinio de este evento deportivo. Después, información adicional. Define un atributo que es de tipo objeto. En el cual define el website. Donde va a estar la información adicional. Un atributo contacto para esta información adicional. O este sitio. El nombre, el cargo, el teléfono, el correo electrónico. De la información adicional. Bueno, estos fueron los cuatro objetos que yo pasé a pensar y definir atributos. En realidad, de cualquier cosa uno puede pensarlo como un objeto. Y pensar qué atributos se podrían definir. Y en este caso en particular. Tuvimos trabajando bastante sobre atributos. No solo tipo datos primitivos. Como son los string. Los tipos de datos number. Si no, atributos de tipo de dato array. Y atributos de tipo de dato objeto. Bueno, cualquier otro que hayan hecho ustedes. Lo pueden dejar en los comentarios. Y lo mismo que las dudas. Gracias.